Vos sabés que cuando pactamos esta nota, que te hablé ayer, una nota que veníamos posponiendo y que se termina dando en este contexto, me había preparado no sólo para charlar con vos, sino porque sabía que podía llegar muy profundo y a veces uno, por esa cuestión de no expresar las emociones, a mí me cuesta mucho llorar. No sé si no quiero llorar, es una equivocación mía, pero lo veo como un sinónimo de debilidad y está muy mal. Sabía que ibas a llegar rápido a lo más profundo de los sentimientos y sí, lo que dijiste vos es así, mi papá varias veces lo repite en charlas con amigos y demás de por qué había elegido ese nombre en su momento y nombró a tres de los personajes que vos justamente nombraste. A ver, volviendo a todo eso, a ese contexto que envolvió tu infancia, uno ya imagina por qué te fuiste perfilando para expresar lo que te pasaba, era una expresión del corazón, todo lo que vivías desde muy chico arrancaste. Indudablemente, indudablemente. Mirá, el primer choque de poesía que yo tuve fue en mi escuela primaria, la escuela provincial, creo que vos fuiste a la misma, me parece, ¿o no? Sí. En sexto grado, nosotros tuvimos como materia de estudio, como libro de estudio a Platero y yo, que es un libro de Juan Ramón Jiménez, y ese fue mi primer contacto con la poesía. Ese libro narra la historia de un burrito, Platero es blanco, bueno, no recuerdo de memoria, pero ahí me di cuenta que todo lo que narraba Juan Ramón Jiménez, que fue premio Nobel de Literatura, era lo que yo sentía respecto, digamos, a un burrito, a un caballo o alguna cosa, cuando recién nacía. Y ese fue mi primer contacto con la poesía. De manera que automáticamente asocié ese libro a mi vida campestre, a mi vida rural. Y, bueno, además de eso, en los pueblos, en el campo, en los pueblos chiquitos, uno le presta mucha atención no solo a los mensajes de la naturaleza, a los colores, a los sabores, a los olores, sino también a los libros, a las revistas, a la música, a las canciones. Uno escucha las letras con mucha profundidad. Cuando tenía 12 años apareció, me acuerdo, el disco, uno de los primeros discos de Joan Manuel Serrat, con un tema que se llama Tu nombre me sabe a hierba. Y en ese tema dice, porque te quiero a ti, porque te quiero a ti, dejé los montes y me vine al mar. Yo no conocía el mar. Y gracias a Joan Manuel Serrat, tuve la primera idea de mar, digamos. Por supuesto lo conocía de haber visto en el cine, porque los pueblos antes tenían cine, cosa que ahora no hay más. Entonces, cuando escuché esa canción de Joan Manuel Serrat, porque te quiero a ti, dejé los montes y me vine al mar. Y yo estaba en el monte. Y en que Milí me paraba en la esquina de la avenida San Martín, creo que había un molinete ahí, miraba para la izquierda había monte, para la derecha había monte, para el sur, norte, para el oeste y para el naciente monte. Y digo, algún día también, aunque amaba ese monte, digo, quiero conocer el mar, quiero conocer otra cosa. Así que la canción y la poesía fue un instrumento, primero, para que viajara con mi mente, con mi imaginación, y segundo, para que confirmara la belleza que me rodeaba a mí. Las dos cosas, digamos. Y eso es porque uno le prestaba demasiada atención a todo lo que nos llegaba, porque en ese momento estar en un lugar como Quimilí significaba estar muy lejos del mundo. Y los contactos que teníamos con el mundo eran los libros, las revistas y el tren. El tren que llegaba a la noche, o pasaban los trenes de carga. Y esos recuerdos son maravillosos, esos recuerdos son los que me mantienen a mí poéticamente, ¿no? Sentir el pito de las seis de la tarde, esas locomotoras inmensas que me parecían, negras, con sus vapores de humo, y la gente que bajaba en las estaciones y subía. Bueno, ese era el contacto que teníamos con el mundo, porque nos parecía que estábamos demasiado lejos del mundo. Probablemente, en ese entonces estábamos lejos del mundo. Probablemente, en ese entonces, allá, en esos pueblos, todos los que somos pueblerinos, estábamos en un paraíso. Eso es lo que siento cuando pasa el tiempo, ¿no? Qué increíble lo que dijiste al último. Me había concentrado tanto en ese relato. Volví en el tiempo. Tenés eso también, bebé, que hacés volver en el tiempo. Con tus letras, así como vos en ese momento conociste el mar, en aquella canción, vos ahora tenés la posibilidad de a mí llevarme en el tiempo. Yo agarré la puntita, casi el epílogo de aquel tiempo dorado. Por la edad me hubiese encantado poder vivir ahí también. Pero bueno, todas las épocas tienen algo de importante, algo de bello. Pero era un paraíso. Era un paraíso y por ahí nosotros, nosotros en la desesperación de salir a conocer el mundo de la vorágine de la ciudad. No lo apreciábamos tanto, que no fue tu caso, sin lugar a dudas. No, 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 no. Yo, digamos, hay un poema que dice que todo pasado fue mejor. Yo no lo miro desde la regresión nostálgica. Miro ese pasado como el dínamo, digamos, la energía, que a mí me permitió abrir la puerta de una estrella. Yo no tendría un futuro poético si no hubiera vivido ese pasado con tanta intensidad, con dolores, por supuesto, con soledades, con amores como todo adolescente los tuvo. Pero gracias a ese pasado yo puedo advertir el futuro, pararme en el futuro. Y mi poesía está llena de todo ese pasado, pero mezclado con la ciudad, con el futuro, con todo lo que implica la contemporaneidad, digamos. No dejo de ser un tipo totalmente contemporáneo porque tengo una mirada casi pastoril del pasado, digamos. Pero soy un tipo contemporáneo, soy también una persona urbana. En mí hay una simbiosis verdadera, real, del campo y la ciudad. No podría amar la ciudad si no hubiera vivido en ese campo también. En estos tiempos de pandemia, que yo respeto mucho esto que le pasa a la humanidad, porque se trata de algo realmente peligroso, que hay que cuidarse mucho, pude volver imaginariamente a todos esos momentos, a todas esas instancias. Un poeta alemán, Rainer María Rilke, decía que la verdadera patria de uno es la infancia. Pero no me quedo en la infancia, sino que también estoy en el futuro, estoy pensando cosas para adelante. La esperanza significa esperar lo que está adelante de uno. Y yo tengo esperanza. Tengo esperanza en que el mundo va a ser mejor. Tengo esperanza en que el hombre le va a ganar a esta pandemia, que en algún momento va a salir una solución. Tengo esperanza en el ser, digamos. Tengo esperanza también en el futuro. Tengo esperanza en que la tecnología va a servir para una mejor calidad de vida de la población mundial. O sea, si yo no tuviera esperanza no podría vivir. Así que soy esperanzado, pese a mirar el futuro, el pasado con mucha poesía, a mirar mi niñez, mi juventud con mucha poesía. No, igual te escuchaba perfecto. A ver, tuviste el primer coqueteo, el primer amor con la poesía, con Platero y yo, y no te separaste más, empezaste a escribir desde ahí. ¿Cómo siguió ahí la historia, Bebe? No, no me separé más de la poesía, porque aunque la poesía a veces excede al hecho, a la escritura, digamos. La poesía también es una forma de vida. Entonces hay periodos en los que uno no escribe, pero son periodos larvales, digamos. Son periodos donde hay una levadura que se está gestando en el inconsciente, en los sentimientos, y después aparece, después aparece. Ahora, por ejemplo, yo publiqué este libro, Luz de Azafrán, que en realidad se trata de poemas que estaban escritos hace mucho tiempo, pero que no los había publicado, sumado a otros que yo había escrito en las redes, que seguramente vos los habías leído, y que estaban náufragos en ese mar virtual, y a otros poemas nuevos. Entonces decidí, bueno, voy a armar mi libro, y la primera parte son poemas antiguos, que no los había publicado nunca, la segunda parte, escritos que estaban en las redes, que después lo tuve que reconfigurar, reescribir, y la última parte son escrituras totalmente nuevas que corresponden a este periodo de pandemia. Pero es un libro de amor, fíjate vos que no escribí sobre la pandemia. Escribí, no es un libro tampoco social, que yo abordo mucho la temática social. En este caso se trata de un libro de amor, digamos. A mí me gusta describirlo como un libro amoroso, el amor en sus distintas manifestaciones humanas, el amor como un hecho erótico, el amor como un hecho romántico, el amor como desamor, y el amor como pregunta, como un hecho existencial, digamos, como algo ontológico, metafísico. Por eso es que estoy muy feliz con este libro, he logrado también cierta simpleza, son poemas muy breves. Este libro está dividido en tres partes. En tres partes, la primera parte que te decía, el amor como erotismo, la segunda parte, el amor como desamor, y la tercera parte, el amor como pregunta, como un hecho metafísico, como algo que nos trasciende, pero que no sabemos en qué lugar existe, pero que está. Esas serían las tres partes. Y está estructurado son 66 poemas en total. 33 de ellos son poemas cartas. En realidad son poemas que yo le puse cartas. Y los otros 33 son los poemas que responderían a esas cartas. Pero era solo efecto de darle una compaginación al libro. No, 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 no